Amigos, nuevo capítulo del modo carrera El virgoncho vuelve a pista Y ver esta tabla de posiciones A mi me genera un poco Di de vuelta con mis amigos uruguayos Digo amigos porque el 99 9.9999 Lo entiendes, pero hay un pequeño porcentaje No se si de uruguayos Que sus papás son hermanos Que se piensan que todo este folclore Es real, amigos Es youtube, si? Antes de comenzar amigos los invito a darle like, suscribirse A morir, que es completamente Gratuito y activar la campanita De notificaciones, la tabla De las eliminatorias está así Quedan exactamente 8 partidos para que se confirme Quienes van a ser los que clasificamos directo Al mundial y además independiente Tiene por delante varios partidos Por lo cual vamos a salir A cancha rápido con el partido Que veníamos arrastrando Frente a Paraguay de la anterior convocatoria Vamos con estos dos cambios Tiago Almada por banda y Montiel Por ahí Van a ser los únicos cambios respectivos A lo que venimos arrastrando Para ir probando jugadores Y vamos a simular este partido Frente a Paraguay Que nunca es fácil Nunca es fácil simular partido Somos locales En Núñez No podemos perder No podemos perder Viene de perder Ganar y perder Y nosotros 3 a 1 Foy Paredes Y Dybala Y miren quien metió el gol de Paraguay Cecilio Domínguez Es que Ey Les cuento un secreto Lo voy a vender Hay algo que no me está gustando Que es la media 75 del Virgoncho Que no para de bajar Y supongo que será por mi posición Acá en el torneo Que de verdad no es la mejor Pero porque estamos jugando mucho con pibes Y estamos en la posición número 9 Atención Boca y River No, no Boca y River está choreando Va a haber que empezar a ponernos las pilas Vamos a tratar de subir Creo que voy a poner ya a la venta Varios jugadores Porque voy a hacer saltar El mercado de transferencias Vamos a jugar muchos partidos de eliminatoria Y algunos con independientes Se viene partido frente a Newell's Y el equipo titular Con el que vamos a salir a cancha Es este Que lo venimos Lo venimos repitiendo Desde hace mucho tiempo El torneo necesitamos sumar Porque esos 75 Creo, quiero que ustedes me digan Yo sospecho Que cuanto más bajo está Más cuesta el equipo ganar Y me gustaría que ustedes Como en todo me aconsejan Me digan si en esto estoy equivocado El Tractor Bustos Metió una linda murra Pero Nandes metió dos goles Que es muy importante Para un mediocampista Y Álvarez no para de mojar Álvarez ¿Cuánto tardará en llegar 80? A ver Whatsappis Whatsappis Acá estoy feliz Claro porque hubo nuevos jugadores Que van a la lista de transferibles Carlos Benavides La verdad No quiero que los uruguayos Se enojen conmigo Jugadorazo Pero en el equipo Lo estamos armando muy duro Y no tiene lugar Wanchope Ávila Me sorprendió Estoy contento Bien ¿Ves? Los sentimos ambos Aunque tenga la camiseta Estos que van a venir Estos 86 Álvarez no para de mojar Es mi pollo Y atención Me ha pedido más papu Claro que sí Wanchope se va a Europa Hermano Wanchope Vos sabés lo que te amo Tengo tu camiseta huracán Acá atrás colgada Muchísimas gracias Por haber pasado Con 31 años A la Serie A Vas a ser goleador Y ha llegado una oferta Por si soco del Alasio Otro Tano Viene de Italia Ya no fue bien Con el del Sassuolo A ver Por ahí le dijo Andá que Elvir es copado A mí me gustan Los números redondos Viejo Y por menos de 15 No lo voy a alargar 15 es como Redondo Vos lo lees Y redondo ¿Entendés? ¡Tragala Tano! Si la tenés Papu Si soco Has venido Fuiste Uno de los primeros En incorporar Esta plantilla Y este proceso Amigo Del Virgoncho Hemos salido Campeón de todo Te lo super agradezco Bienvenido El dinerillo Y vamos a salir De shopping Atención El equipo Que viene de ganar 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 Títulos Fue juntando plata Y llegó El momento De incorporar El primero Que voy a incorporar Está Por 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 No ¿A dónde vas? Está acá 24 palos Vamos a negociar Compra de Teaguito Hermano Vamos a negociar Compra de Teaguito Que era Que era el segundo Jugador que iba a comprar Pero primero Me lo voy a asegurar a él Viene gente de Vélez Este es el del Sassuolo A mí me están tomando De boludo De verdad ¿Eh? Me están tomando De boludo El jugador Está a 18 Yo Te voy a ofrecer 20 Si está a 18 Yo te ofrezco 20 Yo creo Está muy bien Pero Agárrense Porque lo que va a pedir Este loco Me va No esperaba Menos de 28 29 Sin cláusula de venta A los 22 Te los pongo Si no Te los voy a pelear La verdad Que es más fácil Negociar A Tiago Almada Con Vélez Que hacerte un pati Boludo No lo puedo creer Amigos Es una debilidad Que me quiero dar el gusto Es una debilidad Y necesito Darme el gusto Necesito Darme el gusto Se vino Tiago Almada Necesito ir por este pibe Es mi debilidad Me quiero dar un gustito Necesito Cerrarlo A Domínguez 24 500 Voy con 26 500 Y a casi A cruzar los dedos Es verdad Que tengo 20 palos Ahí de sobra Pero no quiero Poner una locura Por este jugador Aunque Es Mi capricho Los gustos Hay que dárselos En vida Y dale que va El Virgocho Viene trabajando Hace un montón de tiempo Para tener una plantilla Top Para ganar absolutamente todo Porque se viene La copa libertadores Se fue Cecilio Domínguez Al Sevilla Viene Tiago Almada Lo tengo a barco ahí Entró Domínguez acá El perrito Romero Que es crack Lo tengo ahí En el banco de suplente Buen equipo De verdad La revolución La copa Libertadores Tiene que ser mi obsesión Jugador de 80 Medio campo con 80 Almada que va a ir 80 Blanco que ya está en 80 Bustos que está en 80 Álvarez que Me estoy armando un equipazo Me estoy armando un equipazo Crystal Palace 6 millones y medio Aceptado Capaldo Renovación Capaldo Estamos muy abajo Nico Estamos muy abajo Nico En el juego En la vida real Crack Fenómeno En el juego Necesitas mucho tiempo Para mejorar Y tengo un medio campo Que mamma mía Que come talores Por lo cual La verdad Nico Capaldo Liberamos también Seguimos liberando Media 79 Que sigue creciendo Quiero jugar con Argentina Necesito ganar con Argentina Carlos Benavides El Getafe 5 palos 300 No es mala Aceptamos también Viejo Me puedo llegar a arrepentir De la venta De Benavides Pero el equipo Está bien Un plantel corto Con muchos pibes Mucha forma de crecer Y mucha money Para el equipo Hay una cláusula De rescisión Acá Que es un regalo Juega DMC DMD Y DMI Ursi Pago Eso son 11.700.000 Y sos mi hermano Nada más que hablar Se viene partido Frente a Vélez Que viene de ganarnos Un partido Por Copa Durísimo Final de Copa Subamericana Quiero ganar acá Bien 1 a 0 Con gol de Barbosa Fue importantísimo De verdad lo digo Importantísimo Porque necesito Que esos 79 Pasen 80 Cuando estás en 80 Las cosas suelen salir Bastante mejor Quiero que me den su opinión Pero es lo que creo Nuevo partido Frente a Julián Quiero los 3 puntos Rojitos de mi corazón Te pido Por favor No paramos De ganar Y eso es importante Es importante De verdad Porque miren La media del equipo 85 Y día de transferencia Yo Ya estoy hecho Charme Mi Dream Team Necesitamos seguir ganando Gustando y goleando Te pido Por favor Rojito Quiero llegar Lo mejor posible Bien equipo Bien Para la próxima fecha FIFA Donde tengo que desbarrancar A los uruguayos Hay que ir al bosque Y ganar hermano Hay que ir al bosque Y Y Y El equipo Está Más Y aceitado Cuarta posición Posición de copa No nos podemos descuidar Porque abajo Está todo muy parejo Miren Boca Y River Ahí arriba Y Colón Se le dará el sabalé Se viene River amigos Y tenemos el equipo Más que confirmado Almada Domínguez Lo podríamos poner a Ursi Pero todavía No es el momento Y se viene River A quien le podemos Hacer tropezar un poco De este título Que tiene Casi en una pelea Junto con Boca Y con Colón Que no paran de ganar A ver que onda con River Te pido por favor Somos locales River nos tiene Dijo Históricamente Y me encantaría Me encantaría Que se siente En el Pinocho Se sentó Sentó Violentamente Este equipo independiente Enciende Alármase Como quien no quiere la cosa Estoy a cuatro puntos de la punta Dije que me sumaba al campeonato Que no te parezca raro Que No El equipo no para de ganar hermano El equipo no para de ganar El equipo no para de ganar Las copas Las copas y las adores Yo la tengo que jugar ¿Cuál será mi grupo? Cruzeiro Millonarios Y Cusco No puedo no debutar En la copa de libertadores Con el equipo que me armé Para pelearla de punta a punta No puedo Vamos a salir a cancha Frente a Cruzeiro Un enorme equipo Somos locales Y tenemos Que ganar Te lo pido Por favor Cancha independiente Llena como siempre Partido de copa Libertadores Fase de grupos Hay que arrancar ganando Volvimos A jugar la copa Libertadores La gente de Cruzeiro Allá arriba Hay que ganar Vamos Bien Bien acá con Domínguez Con Nández Tenemos un equipazo No me gusta nada esto Dios santo Dios santo Penal 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 Fue penal Creo que fue adentro Creo que fue adentro No lo sé Acá afuera La concha Mi madre Si vamos cortita Ahí con Barco Yo creo que sigue Adentro Adentro Picarón Picarón Tefus Champion Vamos Rojito Debuto en Copa Libertadores Somos local Vino Barco De Goat Y la Copa Libertadores Es mi obsesión Subite la moto de Teadito Subite la moto de Teadito Subite la moto de Teadito Para adentro Vamos Falta 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 Bien Bien Volvemos todo por atrás Y salimos por la otra banda Bien Rojito Ya metimos cambios Se va a venir Velasco Y Ursi Se vienen los cambios Se vienen los cambios Porque necesito Gente fresca 80 Hay que jugar con mucha cabeza Ahora No se nos puede escapar Estos 3 puntos 90 92 Te pido por favor Debutemos bien Ursi ¿Picas? Pica Ursi No te vayas Vení Ahí va Termínelo Termínelo Y nos llevamos los 3 puntos Bien Rojito Bien Clave Fundamental Arrancar ganando Con mucha suerte Por momentos Partido De Copa Libertadores Ahí lo ven Vamos a avanzar Y vamos a ver el calendario Porque si viene la eliminatoria Brasil-Uruguay Y Argentina Toda esa triple pelea La tengo que tratar de conquistar Lo más arriba posible Y tratar de dejar a Argentina Ya con mucha distancia Del cuarto y quinto puesto Para asegurarnos La clasificación al mundial Y me acabo de dar cuenta Que la liga argentina Es solamente ida Y que Boca fue el campeón Por diferencia del gol En la realidad Tendría que haber habido Un desempate Acá supongo Que el campeón Fue Boca Y otra vez Colón Se le niega al final Amigos Like, suscribirse Se viene Llave, FIFA Se viene el mundial Se viene más El Virgoncho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!